y vamos a hablar de los nuevos teléfonos de xiaomi que la compañía sigue llamando la atención porque sin duda alguna hemos visto teléfonos bien interesantes de xiaomi durante los pasados meses y ahora el nuevo teléfono insignia de ellos bajo la línea 12 t 12 t 12 t pro pero llaman bastante la atención pero menos con la cámara de alberto que te parecieron en cuestión de la cámara en estos teléfonos ver a 200 el sensor de 200 megapíxeles o está ridículo ya que la cámara yo no yo no entiendo cómo o sea claro tenemos que ver que no todos son números no todos son megapíxeles que ver cómo la compañía utiliza estos megapíxeles para la para para la parte de fotografía del teléfono pero que encuentro que de un discúlpame la expresión pero estos chinos están en la última y logrando unas cosas que quizás las compañías la compañía coreana o las americanas no están logrando y es que ellos ajá no exacto eso que están trayendo este es el primer teléfono que utiliza este nuevo sensor de samsung porque está esta cámara utiliza una nueva tecnología de samsung que pues quizás me da todo todo parece indicar que eso lo que estaremos viendo quizás en el galaxy s 23 ultra que tenemos viendo quizás en algún momento el año que viene al principio del año que viene pero samsung es una compañía que se dedica a ser parte de teléfono como pantallas cámaras el ram la memoria almacenamiento muchas partes de los teléfonos son hechas por samsung y este nuevo sensor es la nueva pieza de dispositivos que samsung vende y no es el primero un teléfono en motorola que ya se adelantó y fue el primero en traer este sensor pero xiaomi también se está adelantando y trayendo este nuevo sensor de samsung en este teléfono con la tecnología de 200 megapíxeles pero obviamente al igual como lo hace samsung y lo hace apple con los iphone 14 pro no vas a capturar fotos de 200 megapíxeles porque captura 5 fotos y se te llena el teléfono así que utiliza la función de la de de combinación de píxeles aquí estará combinando cada 16 megapíxeles funcionarían como uno para obtener mejor fotos de noche menos ruido etcétera para entonces crear fotos de 12.5 megapíxeles la parte bien extraña es que el teléfono económico de esta línea el 12 te regular como quiera de una cámara de 108 megapíxeles o sea que es bastante absurdo el más alto es 200 y el menos alto es 108 que como quiera sigue siendo un detalle bastante interesante en estos teléfonos no fíjate que que estábamos hablando de los teléfonos que son económicos que muchas veces las personas piensan que porque un teléfono económico no tiene un marketing o no lo escuchan o casi nadie lo tiene no significa que sea un mal teléfono ahí están los teléfonos de sony que pues son carísimos y nadie los tiene pero son buenos teléfonos claro pero tenemos el caso de los de google los oneplus los dos en este caso los xiaomi que son buenísimos teléfonos y quizás no lo escucha o no los ves mucho pero siguen siendo unos o sea unos pedazos de teléfono claro increíble si lo que lo que me parece bien curioso es que a pesar de que tiene tres cámaras las otras tres dos cámaras son bastante mediocre una cámara con un lente ancho de 8 megapíxeles y entonces una cámara que es prácticamente nada es una cámara de macro de 2 megapíxeles o sea que obviamente no vas a capturar buenas fotos con esa cámara sino que vas a tener que utilizar siempre obviamente la cámara principal estos teléfonos son poderosos son de gama alta por lo menos el 12 test pero porque viene con el snapdragon 8 plus generación 1 que es un procesador súper poderoso mientras que el 12 test regular viene con el media tech que un procesador pues obviamente menos poderoso menos de gama alta en cuestión de ram ambos vienen vienen con 12 gigabytes o 8 gigabytes de ram 128 gigabytes de almacenamiento 256 que es bastante estándar en esa parte la pantalla son a 120 hertz y 6.67 pulgadas ambos teléfonos que es un poco extraño que ambos teléfonos tengan la misma pantalla y la misma frecuencia de actualización la tasa de refresco eso estaba un poco curioso y ambos también vienen con la batería de 5000 miliamperes con 120 watts alberto no sé ya yo quiero que esto llegue a más teléfonos yo quiero un galaxy con esto un iphone con esto no sé tú te gustaría esta tecnología de 120 watts 120 watts y 5000 de batería y 5000 de batería y 5000 de batería en el teléfono pequeño sí ridículo no la cosa es que la cosa es que mira hacen años hacen bar hacen par de años era era así el teléfono de gama alta venía con casi las mismas especificaciones que el que el tope o sea el si tú por poner un ejemplo el galaxy s 22 y a las y el galaxy s 22 ultra la única diferencia era que tenía la pantalla más grande todo lo demás era igual de poderoso pero más compacto claro o igual de poderoso pero más amplio pues esto hace hace años que yo no veo algo así o sea o quizás si ha salido pero no ha tenido el éxito que posiblemente pudiesen tener estas otras compañías que viéndolo yo acá no sé si tú lo ves así un galaxy s 22 ultra cuesta mil dólares mil y pico de dólares mil dos mil doscientos y el más el más caro de xiaomi cuesta setecientos cuarenta y nueve y el más caro de google cuesta ochocientos novecientos novecientos sí ochocientos noventa y nueve son novecientos claro pero está a trescientos de diferencia como quiera de de samsung claro este igual que apple si nos vamos con los con los precios que ellos tienen este no sé yo hay teléfonos que yo pienso que a veces son marketing nada más y no se le da la oportunidad a estos teléfonos porque con cuando tú ves las especificaciones tú dices guau este estoy gastando mil doscientos dólares en este teléfono que no tiene ciento veintiocho watts de carga no tiene cinco mil de batería no tiene el snapdragon 8 plus sí sí claro obviamente aquí entra la parte de que valoras o sea obviamente no he probado este teléfono pero seguramente pues como mencionamos las otras cámaras aparte de la de doscientos megapíxeles pues quizás no va a ser tan buena quizás la pantalla a pesar de que sea seis punto sesenta y siete pulgadas ciento veinte hertz quizás no es tan buena quizás la construcción no es tan buena y ahí es donde entonces pues chayomi eh verdad pues reduce los costos comparado con apple y con samsung que son teléfonos pues siguen siendo gama alta pero la la gama alta tiene también niveles verdad como mencionaste tú google es gama alta pero es un poco más accesible a pesar de que tiene muchas especificaciones bastante iguales o más que un iphone 14 pro o un galaxy s 22 ultra así que esa es la parte interesante y como mencionaste tú el el 12t regular 600 dólares y el 12t pro 749 dólares y estarán llegando el próximo 13 de octubre aunque aquí tristemente en eeuu no lo estaremos viendo tendremos que ver si en latinoamérica o en españa llegan estos teléfonos para ver si las son interesantes o vale la pena o no eeuu no